Pues buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos por fin, tenía muchísimas ganas de jugar a esto, a la nueva versión del Imperator Rome, la versión 1.4, que se ha centrado concretamente en rehacer todo el sistema religioso del juego, no tiene nada que ver con lo que conocíamos previamente, y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Es un parche también que se centra en, bueno, como hemos dicho, principalmente rehacer todo el sistema religioso, pero viene acompañado de un pequeño DLC que no expande nada, no es que tenga nuevas mecánicas ni nada por el estilo, simplemente da algo de variedad jugable a algunos países griegos. Concretamente le da mucha variedad a Siracusa, o detalle más bien, nivel de detalle, a Esparta y a Atenas, tienen misiones propias únicas para cada uno, está bastante chulo, ahora lo veréis. Y luego, por otro lado, tenemos misiones también para otros países de cultura griega, vamos al mapa cultural, que están lejos de Grecia, ¿vale? Los de Magna Grecia son unos, del sur de Italia, tienen un bloque de misiones propio, bueno, tienen varios bloques de misiones propio. Los del sur de la Galia y de Hispania también tienen un bloque de misiones propio, y los que están en el Mar Negro también tienen árboles de misiones propio. Un poco la parte negativa de esta actualización, o de este pack de contenido de pago, es que los países que animan a jugar son un poco complicados de jugar, ¿vale? Y en Siracusa, pues estás entre Cartago y Roma, dos de las mayores potencias del juego. Esparta, pues tienes un terreno bastante, bastante complicado de jugar, y Atenas, pues empiezas como base de Frigia, etcétera, etcétera, etcétera. No es muy complicado, no es muy sencillo de jugar. Hay un montón de países que han recibido patrimonios propios, no sabría decir exactamente, pero bueno, los vimos en un vídeo, en otros del parche. Todos los que habían recibido patrimonios propios, hay nuevos logros, y luego aquí tenemos nuevas pestañas para seleccionar. Esto es bastante agradecer, la verdad. Mapa de jugadores, mapa de bárbaros, si no me equivoco. Creo, no lo sé 100% seguro. Mapa, bueno, es mapa de gobiernos, ¿vale? Tenía las monarquías, las repúblicas, las tribus, mapa de civilización, mapa de bienes de comercio, mapa religioso, mapa de cultura, mapa político y mapa de terreno, que estos ya estaban, ¿no? Bueno, luego también tenemos un ligero cambio, que es que arriba vemos la fecha que se correspondería a nuestra línea temporal, o a como tenemos nosotros el calendario, es decir, nos dice que es el 450 año de la fundación de Roma, pero también nos dice que es el 304 antes de Cristo, cosa que es de agradecer, ¿vale? Vamos a jugar con Atenas, bueno, básicamente aquí nos hablan de que Alejandro Magno pues conquistó básicamente todo el, bueno, un montón de territorio y que sus lugartenientes, que serán los diádocos, pues se quedaron buena parte de su imperio a su muerte y comenzaron a darse de leches entre ellos, ¿no? Ya sabéis que los diádocos son Macedonia, son Frigia, son Egipto y son el Imperio Selibucido, y no sé si Epiro entraría también, pero bueno, que sepáis el juego está en español, pero una de las malas noticias, bueno, quizá la gran mala noticia que tengo que transmitir es que cuando estuve probando a jugarlo, las novedades que había no estaban del todo traducidas, no estaban bien implementadas en español, así que eso, el juego está en español, pero en el momento en que estoy grabando este vídeo no estaba bien traducido todavía, ¿vale? Más cambios que hay a nivel de parche es que muchos países ahora empiezan en un nivel de tecnología superior al resto del mundo, ya no va a estar todo el mundo a nivel de tecnología cero cuando empecemos, ¿vale? Por ejemplo, los países helénicos empiezan en nivel 2 de tecnología, así que si nos venimos aquí vais a ver que efectivamente estamos ya en el tier 2 y podemos desbloquear bastantes tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la lealtad de personajes nos viene bien ya que tenemos varios personajes que son desleales, nos viene bien la popularidad de nuestro jefe, nos viene bien que sea más barato sacrificar a los dioses, nos viene bien que crezca más rápido nuestra población y que tengamos más comida, ¿no? Pero también nos viene bien hacer rutas comerciales, vamos a intentar importar papiros si es posible, efectivamente es posible, y si podemos traer incluso más papiros sería increíble, pues vamos a abusar del papiro. El papiro nos da más puntos de investigación, es algo que me parece que está bastante, bastante desbalanceado en el juego, en el sentido que pues es para mear puntos de investigación hasta el punto de estar muy, muy roto. Como veis hemos puesto un general y un almirante, y ahora vamos a ver por fin el nuevo sistema de religión, ¿vale? Esta pestaña sustituye por completo la anterior pestaña de religión, y hay un montón de cosas que ver, ¿vale? En primer lugar, tened en cuenta la parte de arriba, ¿vale? Esto sigue exactamente igual. Tenemos el sacrificio de los dioses, que nos va a dar más crecimiento de nuestra estabilidad mensualmente, y tenemos invocar una devoción, que esto nos va a dar progresivamente menos war exhaustion, menos hastío bélico. Tenemos por otro lado el poder de los augurios, y tenemos por otro lado la unidad religiosa de nuestro país. Todo esto es importante, ya lo sabéis, sobre todo para valorar cómo potentes son los augurios que invocamos, y qué porcentaje del país está unificado bajo la religión. En este caso, con Atenas empezamos teniendo varios judíos, que bueno, intentaremos convertirlos, obviamente, porque una población que es de nuestra religión va a ser más feliz, va a aportarnos más, nos va a aportar, pues yo que sé, más manpower, o más impuestos, o más puntos de investigación, por ejemplo, ¿no? Bueno, somos de población helénica, así que obtenemos un 20% de religión de felicidad extra para las poblaciones helénicas, ¿vale? En fin, cosas que ver. Ahora todas las religiones tienen un panteón, ¿vale? Todas las religiones en sí que sean de carácter politeístas. Las que son de carácter monoteísta no van a tener un panteón de dioses, sino que van a adorar más bien a profetas, o a legados del dios principal, etc. Pero en este caso somos una religión politeísta, así que vamos a centrarnos en la religión politeísta. Cada religión tiene cuatro casillas en las que podemos colocar cosas, ¿vale? En general tú puedes decir a qué dioses quieres que se adoren, ¿vale? De cuatro categorías. Hay cuatro casillas, pues cada una es una categoría. Por ejemplo, aquí tenemos al dios helénico de la guerra. En este caso estamos adorando a Atena Promarcos, ¿no? Que nos está dando más 5% de disciplina de forma pasiva. Y si le consagrásemos un templo, si no me equivoco, ganaríamos el efecto activo que nos daría un 4% de disciplina extra. Pero lo que podemos hacer es con el panteón helénico de la deidad de la guerra, sería cambiarlo. Y podemos cambiarlo, por ejemplo, Ares. Queremos que sea Ares. ¿Qué nos dará Ares? Pues que nuestras tropas empiecen con más experiencia, que empiecen con más moral. Perdón, esto es a la hora de activar el efecto activo, perdón, que aún no he jugado tanto como me gustaría. El efecto activo es que nos va a dar más disciplina. En el caso de Ares nos daría más moral de los ejércitos durante unos años. Y así con varios. ¿Pero qué pasa? Que aquí viene ya un poco el salseo del juego, ¿vale? Que es que hay algunos sitios en el mundo, hay algunas plazas, hay algunas provincias, en las que hay templos dedicados a los dioses. Si no se hiciéramos con el control de esos templos, los bonus que tendríamos de esa deidad aumentarían. Por ejemplo, en este caso, pues como digo, Atenea pro Marcos no tiene ningún sitio sagrado, pero por ejemplo Poseidón vemos que sí que tiene uno, Heracles vemos que sí que tiene uno, Apolo vemos que sí que tiene uno. En este caso me quiero quedar con Atena, la verdad, porque tiene bastantes buenos modificadores, el de moral en sí está muy bien. Pero por ejemplo, vamos a buscar alguno que nos interese más, este por ejemplo, en tecnología de la idea de economía, tenemos a Atenea Ergane, que nos da más inversión de una ciudad en una tecnología cívica. Pues vamos a buscar, por ejemplo, cambiarlo por Ares, por ejemplo, nos da menos coste de construcción y si activamos el beneficio nos dará más impuestos. Así que vamos a cambiarlo, ¿vale? Y esto nos va a costar 15 de estabilidad, ¿vale? Porque vamos a cambiar a quien adoramos. Ahí lo cambiamos y vemos que automáticamente empezamos a tener menos 5% de coste de construcción. Y aparte, pues como decimos, no tiene un sitio consagrado. De tener un sitio, para consagrar un sitio, pues nos tendríamos que venir aquí y gastarnos 400 de oro y 100 de influencia política, ¿vale? Y lo podríamos consagrar y los bonus que le daríamos a Ares en este caso, pues aumentarían. ¿Qué puede pasar también? Que, como digo, hay sitios sagrados por el mundo, ¿vale? Hay sitios sagrados por el mundo. Si una religión, un país que sea otra religión, ataque esos sitios sagrados y los profana, se reduciría de forma general los bonus que obtenemos de esa deidad, ¿vale? Y al revés, ¿no? O sea, si nosotros profanamos el de otra religión, reducirán los bonus que obtienen y aparte obtendrán eventos negativos, ¿vale? Si profanan algún evento a lo largo de la partida, algún templo a lo largo de la partida, lo veremos. Nosotros controlamos dos sitios sagrados, ¿vale? Tenemos un sitio sagrado en Atenas dedicado a Atenea, ¿vale? Un templo aquí para Atenea en cultura. Así que aquí, por ejemplo, nos interesaría venir aquí y cambiar el de Atenas por el de Atenas que estamos adorando nosotros. Que nos va a dar más ganancia de influencia política y si lo aceptamos nos dará más puntos de investigación, ¿vale? Así que vamos a ponerlo, volvemos a perder esta habilidad. Como digo, nos vamos a quedar bastante perdidos de esta habilidad. Pero como veis, aquí ya estamos poniendo un templo, ya estamos venerando a Atenea, cuyo templo lo tenemos en Atenas, ¿vale? Tenemos aquí el templo de Atenas. Y aparte aquí entra otra cosa, ¿vale? Bueno, lo podríamos profanar. Si quisiéramos, ¿vale? Esto nos eliminaría algunos bonus que tenemos, ¿vale? Cada templo que tengamos podemos colocarle... Bueno, tiene como tres altares en los cuales podemos colocar un tesoro. Hay tesoros por ahí, ¿vale? En general va a haber tesoros. Entonces, los tesoros los vamos a controlar nosotros. Podemos colocarlos, podemos no colocarlos, podemos sustituirlos, podemos robárselos a otro país, nos los pueden robar a nosotros si no se ha quedado en el templo, etc. Todo esto ahora tiene muchísima, muchísima profundidad. En este caso, por ejemplo, como vemos, tenemos tres casillas. Para tener la tercera casilla necesitaríamos que en Atenas subiera una metrópolis, ¿vale? Veis que esto se integra con todas las mecánicas de fondo del juego. Para tener una metrópolis, obviamente tenemos que hacer una inversión bastante grande. ¿Vale? Y como digo, pues ahora mismo está en nivel de ciudad, tenemos dos casillas de templo. Y en una hemos puesto una estatua de Atenea pro Marcos, que nos da más experiencia inicial de cohorte. Y en la otra tenemos un fuerte más, defensa de fuerte local. Todos los tesoros y todos los... Y todos los templos, por así decirlo, nos van dando bonuses que se van acumulando para obtener mayores bonuses, etc. ¿Vale? Así que todo esto hay que ir viendo. Por ejemplo, podemos invocar un augurio. Y ahora los augurios, ¿cómo se invocan? De forma muy sencilla, pues haciendo clic encima de un retrato. Aquí como lo acabamos de cambiar, hasta dentro de unos cuantos años no vamos a poder invocar su augurio. Así que de momento vamos a invocar el augurio de Demeter Podnia, que nos va a dar más modificador de comida global. ¿Vale? Lo invocamos. Una lástima que no esté en español para poder leerlo, pero bueno, si se pone en español en el futuro... O sea, si se mejora la traducción al español porque era injugable, yo os lo digo, pues lo veremos. Vale, podemos elegir las ideas que nos van a costar la influencia política. Pero me gustaría ahorrarla. Por otro lado, también la influencia política, porque la vamos a necesitar para varias cosas. Así que no sé muy bien si empezar pillando ideas, la verdad. Yo creo que no debería... No es tan importante a veces piar las ideas, chicos. No es tan importante. Y ni siquiera es importante que las ideas sean de la casilla que nos marcan, ¿vale? Cuando escoges tus ideas tienes que fijar un poco si te interesa más gastar el poder político en otra cosa. Y sobre todo, ¿cuáles son las ideas que te interesan? Si tú lo que quieres es tener, por ejemplo, tres de oratoria. Porque lo que te viene bien es tener tres de oratoria que le den por el culo al bonus este, ¿sabéis? O sea, tú lo que tienes que ir a fuego es a pillar a Killaxe que te interesen, ¿vale? No rayarte mucho por otras cosas. Vamos a pillar de momento alguna que nos vean especialmente bien. Por ejemplo, la de menos coste de construcción. La verdad que la veo y subo 20. Y vamos a venirnos a las misiones, ¿vale? Tenemos dos misiones para elegir al principio. El asunto de Grecia, ¿vale? Que tenemos que conseguir controlar toda la región de Grecia. Creo que es un poco complicado de lograr ahora mismo. Pero podemos intentar ir a por Atenas encadenada, ¿no? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer para lograr esta misión es independizarnos de Frigia. ¿Vale? Así que vamos a ver qué tal se da Frigia. Que ya sabéis que es nuestro señor. Un señor, pues, que está bastante, bastante, bastante potente. ¿Vale? La asamblea está dividida, ¿vale? Vamos a traer a la asamblea dividida entre aquellos que quieren seguir leales a Frigia. Y aquellos que quieren, pues, llevarse muy, 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 muy mal con Frigia. Es decir, lograr la independencia. ¿Qué nos interesa a nosotros? Pues ser independientes. Así que vamos a empezar a pedirle al Senado que nuestro, bueno, que hagan un caso por la independencia, ¿no? Que persigan buscar la independencia. Van a hacer una especie de defensa ante la corte para lograr la independencia, que va a tardar un tiempo. Así que vamos a ir jugando. Mientras tanto podríamos empezar a ampliar nuestro ejército. Como veis podemos profanar los sitios sagrados. Y algo que voy a hacer para ahorrarnos tiempo en el futuro, ¿vale? Porque esto lo he jugado ya más que nada. Es enviar un insulto a Atenas, ¿vale? Pero queremos a Atenas, a Frigia. Queremos llevarnos mal con ellos. Otra cosa que tendríamos que intentar conseguir sería conquistar Megara. Porque, como veis, la zona de Ática, que es la zona un poco que controlamos, que la podemos ver aquí. Pues está un poco controlada o no termina de ser nuestra porque no tenemos Megara. Entonces no sé si sería posible invadir Megara. En principio sí, si logramos el apoyo del Senado. Así que vamos a intentar hacernos amigos de El Señor de los Militares, de la facción militarista. Seguimos haciendo la misión de la independencia, ¿vale? Ahí se ha terminado. ¿Vale? Ahora tenemos que ir a por dos nuevas misiones. El beneficio del poder. Ganar tiranía. Para intentar hacernos amigos de este pavo. A ver, 5 de tiranía no es demasiado grave. No me preocupa demasiado la tiranía en general. No es algo que dé mucho miedo. En fin, tenemos aquí varias cosas, ¿no? Tenemos que meter en prisión a un tal Euxenipos. Y por otro lado nos tenemos que llevar mal con Frigia. Que es algo que hay que intentar. Así. Hacer una impresión. Vale, vamos a perder 26 de oro. Creo que es lo que más nos interesa. Es que influencia en general vamos a necesitar muchísima, ¿vale? Así que prefiero perder oro antes que otra cosa. Vamos a intentar... Guerra en Grecia, ¿vale? Va a empezar una guerra entre Frigia y Maceonia, si no me equivoco. No es nada que nos venga especialmente mal. Así que calmen ese aspecto. Y yo lo que quiero ver es para el gladiador. Eeeh, 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 eeeh. Progreso moderado. Vale, vamos a perder 10 de influencia política porque parece que no hay mucha más opción. Vamos a intentar meter en prisión al tal Euxenipos, ¿vale? Así que para encontrarlo nos venimos a la pestaña de personajes. Y vamos a ponerlo por orden. Y hay que buscar un tal Euxenipos. Claro, es que esto me lo está nombrando por otra cosa. Vale, nos ha dicho que no, ¿no? O sea, nos hemos gastado ahí un montón de recursos para que nos diga que no. Lástima. Y nos pide acceso PLN, Arcani y Tracia. Vamos a intentar no meternos en asuntos de momento. Me gustaría la guerra contra Megara, ya digo. A ver, tenemos que pillar aún de Mostenith, ¿era? Perdonad, ¿eh? Que no me sé los nombres de memoria. Euxenipos, Estratoclif. Tenemos que intentar encontrar un Estratoclif. Tocado por Hermes nos dan 27 de oro y 20 de impuestos nacionales. Está brutal eso, la verdad. O perder 18 de oro, que nos lo podemos permitir porque el bonus sea mayor largo plazo, ¿no? Si, de hecho, es bastante mayor largo plazo. Así que vamos a perder 18 de oro para que nos dure un poquito más esto. Vamos a ordenar esto por familias. Vale, aquí está un Estratoclif. Euxenipos, este. Este vamos a intentar meter en la cárcel a este tipo, ¿vale? Vale, una... Vale, hay una guerra entre Frigia y Macedonia. Como digo, con Egipto. Bueno, le va a ir atacando todo el mundo a Frigia, ¿vale? A partir de ahora. El gobernador corrupto de Tracia. La verdad que esto me da un poco mal, ¿vale? Pero voy a pausar un momento, que lo quiero explicar. Una de las nuevas acciones que tiene Atenas, que es exclusiva de ellos, es la opción de exiliar, pero con un toque griego, ¿vale? Con un toque ateniense, que es la opción de mandar al ostracismo a alguien, ¿vale? Que sea algo así como exiliarle. No queremos exiliarle, sino que le queremos meter en prisión, así que vamos a intentar hacerle un juicio. Es posible que no tengamos éxito, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Vale, acusación en el juicio, ¿vale? Podemos hacer que aumente a cambio de ganar algo de popularidad en un poco nuestra posibilidad de tener éxito. Gracias a su baja popularidad podemos conseguir apoyo de los populistas y que aumenten bastante nuestra probabilidad de tener éxito en el juicio. O sin más, que no tenga un final digno el juicio, ¿no? Así que vamos a decir que la gente lo demanda. Vale, y aquí tenemos que elegir... Vale, estamos en el 44. Tenemos que hacer que crezca a cambio de perder lealtad de un tal Olimpio de Oro, que se quedará en 50. No está mal, así que vamos a darle. Y aquí tenemos que... Podemos ganar el rasgo de Cruel. Y esto aumentaría un poco nuestra posibilidad de tener éxito. O... Dicen que con esto le mandamos directamente a la cárcel, ¿no? Sí. Pues como con esto lo mandamos directamente a la cárcel, que es nuestro objetivo, con esto terminamos la misión, ¿vale? Que nos da un ejército en Atenas. Y bastante lealtad de la familia Phileadí. Pero perdemos lealtad de la familia Stratocrit, que los vamos a terminar exiliando. Así que le damos. Nos deshacemos de los observadores. Parece que esta familia Stratocrit serán un poco los ojos de Frigia en el país. Así que lo terminamos. Y efectivamente nos han dado un nuevo ejército, que es muy de agradecer. Y ahora lo único que nos falta para terminar la misión es ir guiándonos mal con Frigia. Así que vamos a mandarles otro insulto. Y aún le tenemos que mandar uno más. Vamos a traer rutas de importación. No nos han salido muy bien las que hemos traído antes. No puedo traer papiro. Vamos a intentar traer comida. Toda la que podamos. Hay que intentar siempre estar comerciando. Pero ahora no tenemos dinero para seguir comerciando. Así que, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ahorrar la influencia política. Como digo, no tengo mucha intención de gastarla de momento. Porque más tarde la vamos a necesitar, ¿vale? Como digo. ¿Este está ganando lealtad o la está perdiendo? Tenemos personajes desleales, pero bueno, no amenazan con una guerra civil. Tenemos una estabilidad muy, muy baja. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Porque, bueno, he hecho un poco el tonto al principio con las religiones. Con lo de la religión, pues para enseñaros un poco las nuevas mecánicas, como es lógico, ¿no? Si no, tendríamos que esperar un montón para hacerlo, ¿no? Bueno, invaden a Frigia los Elucidas. Como veis, la cosa ahora va a estar un poquito complicada para ellos. Entonces, como digo, nosotros somos unos pobres atenienses que nos da un poco igual todo. Podríamos intentar hacernos con algún territorio, quizá. Aquí, por ejemplo, está la isla de Andros. No creo que nos podamos llevar nada, pero yo qué sé. Vamos ahí a ver si podemos rascar algo. Aunque sea saquear o llevamos algo de dinero. Estaría interesante. Aunque no vamos a liberar nosotros el asedio, me temo. No, y no voy a sacar mi flota porque paso de que me la revienten en alguna batalla haciendo el tonto. Vamos a ver si podemos insultar nuevamente a Frigia. Nos quedamos en menos 15. Creo que hay que hacerlo una vez más. Si no, me equivoco, sí. Y veremos qué nos pide a continuación. Bueno, ahí está avanzando la asedio. Voy a subir la velocidad. Y a ver qué nos cuenta. Ya lamento que el juego no esté en español, chicos. No ponerlo. Os prometo que si lo actualizan y está guay. Bueno, es que... ¿Sabéis cuando salieron Stellaris Federations que se veían como los nombres y barras bajas y tal que se veía como la mierda? Pues exactamente lo mismo. Y supongo que lo harán en un hotdix o algo así, pero espero que no salga así el 31 porque me cago en la leche. A ver, no podemos perder 100 de oro, claramente. Podemos perder comida. Así que... Muy a mi pesar en lo que hay. Podríamos bloquear. Es que no creo que nos podamos quedar aquí con nada. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, Coribos cae enfermo. Vale, mandamos un insulto más. Y con esto debería bastar. Vale. Y efectivamente insultamos a Frigia. Y esto pues nos va a dar más lealtad de la familia Filiade y menos de las Totoglif. Y nos da una mayoría por la independencia. Vale. Vale, ahora tenemos que ir a tomar el cargo. Tenemos que aprobar una ley. Lo cual es un poco putada porque aprobar una ley nos quita bastante estabilidad. Es la ley de reclutamiento. Hemos tenido un asedio de Andros. Y no me lo han cedido, tío. Se lo ha quedado a Frigia. Y no se lo puedo pedir, ¿no? Nada, bueno. Era muy optimista de mi parte. Quizá determinar nuestros laguerrantes. No, es que eso lo cedemos automáticamente a Frigia. Es un poco la putada. Bueno, Juegos Olímpicos. A ver. Lo que digo. Nos interesa subir la estabilidad, ¿no? Porque esto nos va a quitar 16 de estabilidad y nos vamos a quedar como demasiado bajos. Así que, aunque no es lo ideal, vamos a venirnos a la religión y vamos a hacer un sacrificio a los dioses para que crezca un poquito nuestra estabilidad, ¿vale? Y nuevamente, pues, ahorrar un poco. Bueno. Se ha saqueado el templo dedicado a Hércules por las fuerzas de Siracusa. Es un templo que nosotros adorábamos, por lo visto. Si no me equivoco. Hades, no. Pues es un templo de la religión. Lo que no sé por qué lo han saqueado los imbéciles de Siracusa. Supongo que por sacar bonus y cosas así. Así que, como veis, al saquearse un templo, pues nos sale la opinión de la posibilidad de mejorar o emperorar la opinión de Siracusa, ¿no? Vamos a acordarnos de este crimen. Nos ha parecido muy feo que haga eso Siracusa. Así que, bueno, pues vamos a aceptarlo. Ahora nos interesa subir un poco la estabilidad, como digo. Y cuando esté un poquito más alta, pues... Pues sí que nos aventuraremos a tomar otro tipo de decisiones, ¿vale? Voto popular. Mira, perderíamos una ruta de importación, pero los populistas seguramente nos apoyen a la hora de cambiar las leyes. O sea que eso está bastante bien. Quizá nos apoyen para atacar a Megara. No podemos porque estamos en el mismo bando. Pero a ver si nos independizáramos y cual sí que nos dejarían. Vale, estamos en 30 de estabilidad. El tema es que no va a subir muy rápido, ¿no? Bueno, está progresando bastante rápido. Es que lo ideal sería estar en 50, tío. La verdad. Pero 50 quizás esperar demasiado. A ver, no tenemos mucha prisa tampoco en esta partida. Os voy a ser absolutamente sincero. No tenemos ninguna prisa, pero para nada. O sea, tenemos que hacer las cosas bien. Es muy fácil sacar la independencia. O sea, rusearla. Pero lo que no queremos es cargarnos el país tampoco, ¿sabéis? Así que... Esto es ganar tiranía. Esto es ganar influencia política, cambio en popularidad. Hombre, me mola ganar influencia política. Sinceramente. Aunque perdamos algo de popularidad, al ser una república, el gobernante cambia cada pocos años. Así que tampoco es demasiado grave. Vamos a entrenar las tropas. Perdón, me he confundido de botón. Joder, tenía ganas de jugar al Imperator, ¿eh? Es un juego que me encanta, tío. Y al que lleva un montón de tiempo sin jugar. Pero bueno, es lo suyo, ¿no? Habían salido un montón de DLCs, de cosas y tal. Vamos a traer una nueva ruta comercial. Todo lo que sea traer comida, sabéis que va bien. Para que crezca más el país, etcétera. Mira, podemos ganar más influencia política. Que es bienvenida. Y estoy por meter otra de subir estabilidad, tío. Sinceramente. Estamos en 36. Creo que estoy por subir la estabilidad otra vez más. O sea, nos vendría bien ahorrarlo, eh. Ya os lo digo. Nos vendría muy, muy bien ahorrarlo. Pero bueno, es que la estabilidad es importante. Es que lo que os digo, si nos independizamos, nos quedamos muy bajitos de estabilidad. Y es probable que tuviésemos una guerra civil o algo así. Lo cual, como comprenderéis, siendo un país tan pequeñito, pues no interesa del todo, ¿no? Así que vamos a intentar rusiar un poquito esta habilidad. Estar en unos 50, más o menos. Y cambiamos la ley de reclutamiento. O sea, ponemos la ley de reclutamiento. Que, como veis... Bueno, ahí nos ha cambiado el gobernador. Como es de esperar. Nos va a dar más manpower, ¿vale? Vamos a poner un nuevo investigador de oratoria. Que va a ser este pobre hombre. Y la familia de Mostenith esté enfadada porque no les hacemos ni puto caso. Así que vamos a dividir nuestro ejército en dos. Y vamos a darles un generalato para que estén tranquilitos. ¿Vale? Y vamos a ver si podemos invocar un augurio que nos interese un poco más. Esto nos sacaría disciplina, comida o impuestos nacionales. Esto nos interesa un montón. Este también está muy bien. Más puntos de investigación. Pero bueno, impuestos nacionales son impuestos nacionales. Así que invocamos las bondades de Hades. Sería interesante también. Tenemos otro templo, como podéis comprobar, en Lemnos. Perdón. Este Lemnos que además tiene aquí más crecimiento de la población local. O sea que estaría muy bien ponerlo. Un altarafiloctites. Que es de la economía. O sea que tendríamos que colocarlo en vez de Hades. Pero bueno, ahora mismo pues tampoco vamos a ponernos a cambiar de gobernante, ¿no? De templo otra vez. Pero bueno, eso para que cuando hagáis vosotros una partida que lo tengáis más en cuenta. Escape. Ah, se nos ha escapado el Oxenipos este. Bueno. Ha cumplido con su misión, que era darnos una... Que era darnos una... Un ejército y tal. Gracias a la misión. Así que está perfecto. Está bien. Vale, estamos en 44 de estabilidad. Vamos a jugar un poquito más. Vale, llegan esclavos, ¿no? Sí, sí, sí. Por mí, perfecto. Llegan esclavos de Atenas. Y ciudadanos a Atenas. Pues por mí, perfecto. Sí, sí, sí. Más población. Ya ves tú. Sea bienvenida. Vamos bien de comida. Así que guay. Aquí podemos darle un terreno a un personaje. Han cambiado un poco cómo funcionaron las propiedades. Pero bueno, eso ya lo explicaremos más adelante. Porque si no, van a ser como demasiadas cosas para el primer vídeo. Y lo ideal es que disfrutéis de la campaña, ¿no? Que os agobiéis, ¿no? Bueno, ahora podríamos hacer el camino de llevarnos bien con Frigia. Obviamente ya es muy tarde para hacerlo. No... Bueno, hemos tomado el camino de la independencia. Y por ahí vamos a ir, ¿vale? Vamos a poner ahora sí la ley de reputamiento. Nos da más daño de los barcos y más manpower. En verdad me gusta más la base, si os soy sincero. La que tenemos, la élite de nobles. Pero bueno, es lo que nos pide. Y con esto y un bizcocho, pues podemos tomar el cargo. Y ahora pues en la asamblea de Atenas, pues más gente va a apoyar la independencia. ¿Vale? Tomamos el cargo. Y ahora nos falta el voto final. Para lo cual necesitamos que el gobernante de Atenas tenga al menos 50 asientos en la asamblea. Lo cual nos tenemos que venir simplemente a la asamblea. Y darle a este botón. Perdemos estabilidad y ganamos tiranía. ¿Vale? Y vamos a hacer el voto final. Ahí está. Y así comienza la restauración de la gran Atenas. Completamos la misión. Y Atenas en cadenas. Pues ha sido desencadenada. ¿Vale? Y nada. Ya no somos vasallos de Frigio. Tras completar esta misión, como veis, no ha habido ningún tipo de guerra. Hemos expulsado a una familia del país. Lo único. Todo cosas normales y corrientes. ¿Y quién está enfadado, tío? Los Stratoclids. Pero se han sido desterrados. Bueno. Pues, ¿qué se le va a hacer? Y seguimos en guerra, como podéis ver. Pero es una guerra a la que nosotros ni pinchamos ni cortamos. ¿Vale? A ver, ¿cómo os lo puedo enseñar esto? Esto está en Diplomacio. Aquí nos vamos a Atenas. Y como veis, importamos cosas de Frigia, pero ya no somos sus vasallos. ¿Vale? Así que nada más. Esto es todo por el primer capítulo, chicos. Espero que os haya gustado mucho. No sé si vais a poder responder inmediatamente las dudas que tengáis o cosas en los comentarios. Pero bueno, os animo, como siempre, a que os paséis por el stream a preguntar cosas y tal cuando abra. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.